El café de Antioquia tendrá una nueva cara, ahora será especializado gracias a la tecnología y a la capacitación de los caficultores. La especialización y la innovación serán los valores agregados del café en Antioquia para lograr quebrar la tendencia negativa que ha tenido la producción del grano en los últimos años. Buscando entonces una caficultura que sea climáticamente inteligente, que sea una caficultura joven, que sea una caficultura productiva y por supuesto que sea una caficultura rentable. En Antioquia 92 mil familias viven de trabajar 132 mil hectáreas de café sembradas en el departamento. Teniendo en cuenta esta cifra, el gobierno regional ya tiene un plan estratégico para potencializar el café en la zona. Antioquia, origen de cafés especiales. Es un programa que vamos a desarrollar desde la gobernación y es como utilizamos todos esos cafés que ya tenemos, mejorando las prácticas, mejorando las fincas. Algunas subregiones como el suroeste han incursionado tímidamente en la producción de café con valor agregado. No es el que tomábamos antes, que es que este es un café seleccionado. Un café gourmet que garantizamos el origen de a donde viene. Es un café que es producido y amigablemente pues con la naturaleza, con los trabajadores de la zona. Antioquia, la más educada. También se convertirá en el eslogan que direccione este nuevo proyecto en el que se tecnificará al campesino para que se convierta en un empresario rural. El ministro de Trabajo acompañó al alcalde de Medellín en la propuesta de modernización del municipio. Medellín es la ciudad escogida por el Ministerio de Trabajo para desarrollar un proyecto piloto de trabajo decente que luego será replicado en otras ciudades del país. Así lo aseguró el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien acompañó al alcalde de Medellín en la presentación de la propuesta de modernización del municipio. Creemos que Medellín puede ser una ciudad que marque el camino y que sea pionera en el camino de formalización, trabajo decente y trabajo eficiente en la administración pública. El alcalde ya radicó en el consejo el proyecto de acuerdo para que este le otorgue las facultades con el fin de reformar administrativamente el municipio. Esto significa que la alcaldía tendrá este año una nueva estructura para lo cual espera, de acuerdo a sus necesidades, suprimir parte de los contratos por prestación de servicios y dar paso a la vinculación de nuevo personal. Se ha hablado en el municipio de 8 mil, 9 mil contratistas y yo creo que esa es una base de la cual se parte, pero por supuesto muchos de esos contratos tienen un sentido lógico, algunos otros podrán analizarse. Camino a la formalización del empleo estatal, observatorio de trabajo digno y mayor accesibilidad a las oficinas de intermediación laboral serán los frentes de trabajo conjunto entre la alcaldía y el ministerio para viabilizar el proyecto de trabajo digno. A continuación, los indicadores económicos de hoy. La tasa representativa del mercado cerró en 1.836 pesos con 34 centavos bajo 4 pesos con 97. El índice general de la Bolsa de Valores de Colombia se ubicó en 13.291 unidades con 73, repuntó 1.61%. La libra de café cuesta 2 dólares con 56, descendió un centavo de dólar. El barril de petróleo cerró en 100 dólares con 71, subió 2.03%. La onza Troy de Oro cuesta 1.656 dólares, repuntó 15 dólares. El euro cuesta 1 dólar con 27, subió un centavo de dólar. Por esta moneda se pagan en promedio 2.332 pesos. Las acciones más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia fueron la de Coppetrol, que subió a 4.500 pesos. La preferencial de Bancolombia, que cerró en 26.220. La del éxito, que repuntó a 25.400. Y la de Bancolombia, que cerró estable en 26.000 pesos. Hola, bienvenidos a la información deportiva en Teleantioquia Noticias. El fútbol antioqueño seguirá con cuatro equipos en la primera edición del fútbol colombiano. Las águilas doradas no se moverán de su nido en el estadio metropolitano de Edita Aires, tras llegar a un acuerdo con la alcaldía municipal, que entregó un presupuesto de 2.500 millones de pesos por temporada. Entonces las águilas no volarán por fuera de Itagüí en estos cuatro años. Con ese apretón de manos sellaron el compromiso del alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, y el presidente de las águilas doradas, Fernando Salazar, luego de varias semanas de suspenso sobre la partida 1 del equipo. Nos hemos dado la mano en un esfuerzo mancomunado, en un esfuerzo mutuo, de administración y de nosotros como empresa privada, para continuar en Itagüí. El acuerdo se logró sobre la una de la mañana de este martes, y entre los mismos está el manejo de las escuelas de fútbol con su más de 5.000 niños, quienes estarán bajo la directriz de la administración municipal. Igualmente el alcalde Trujillo se comprometió con un aporte inicial de 2.500 millones de pesos de presupuesto por temporada para el equipo. Que vamos a redireccionar algún acompañamiento de los semilleros. Será la administración municipal la que marque la pauta. Haciendo esa gran alianza, esa gran llave, con el equipo que es el que tiene el conocimiento. Vemos en el alcalde Carlos Andrés, su gesto de buena voluntad y de unidad, en pro del pueblo de Itagüí, en pro de los antioqueños, y en pro de que sigamos siendo potencia en Colombia en fútbol, y en el tema social, desde nuestras escuelas y desde nuestros semilleros. Los habitantes del municipio recibieron con agrado, la no partida de las águilas doradas de Itagüí. Pues me parece muy importante que Itagüí tenga un buen equipo, que nos represente en todas partes, ojalá el mundo entero, y que eso fortalece y le da mucha dignidad a nuestro municipio. Realmente es importante que el deporte siga patrocinándose. El alcalde Trujillo recibió la camiseta de la institución, ratificando así la presencia del cuarto equipo antioqueño en el torneo colombiano. Esta mañana se realizó el primer encuentro entre los directores técnicos que tomarán la rienda de los equipos que celebrarán el Día del Fútbol Antioqueño este domingo. El profesor Luis Fernando Montoya y Hernán Darío Gómez estarán acompañados por sus asistentes, Juan José Peláez y Pedro Sarmiento. Luis Fernando Montoya tuvo una de las últimas reuniones para definir la nómina que escogerá para el Día del Fútbol Antioqueño, que será este domingo. El profe tiene prioridad para elegir a sus futbolistas. Yo me la veo por usted, profe. Yo soy hecha suyo. Yo tengo una mejor sugerencia, ¿díganos? Orden a Zamorano y a... Estaría Samuel Maregas, Ega Cataño, estaríamos con Jorge Agudelo también, que son jugadores que fueron campeones formigas en Copa Libertadores. Entre el chileno Iván Elvamanza Morano y Martín Palermo, Montoya tiene su preferido. Porque es un jugador que con todo conozco un poco más y tengo más relación con él desde Copa Libertadores. El profe Montoya, quien regresará a la dirección técnica luego de siete años, asegura que afrontará este juego como si fuera la final de la Copa Libertadores. ¿Cómo nos conocemos? Invitar a toda la gente que vaya al estadio, que de parte mía va a tratar de sacar un equipo que muestre un lindo espectáculo. El seleccionador nacional de España, Vicente del Bosque, le envió a Luis Fernando Montoya la camiseta de la selección roja como el primer homenaje en el Día del Fútbol Antioquenio. Hoy en la capital de la República se llevó a cabo el sorteo de la Liga Postobón 2012 y del torneo de ascenso. En la primera jornada, Atlético Nacional recibirá al Deportivo Cali, mientras que Independiente Medellín visitará a uno de los equipos recién ascendidos. Envigado iniciará en casa y las águilas volarán a territorio bogotano. Nadie Mayor realizó el sorteo de la Liga Postobón 1 de 2012 y los enfrentamientos para los equipos antioqueños en la primera fecha del torneo quedaron de la siguiente manera. Nacional afrontará el Clásico de la Jornada ante Deportivo Cali en el Atanasio Girardot. Medellín visitará al recién ascendido Deportivo Pasto. Envigado recibirá a Cúcuta en el Estadio Polideportivo Sur y las águilas doradas de Itagüin viajarán a la capital para enfrentar a Equidad. En el resto de la jornada profesional, el campeón junior actuará como local ante Quindío. El debutante patriota recibirá a Tolima en Tunja. Santa Fe y Millonarios disputarán el Clásico Capitalino. Chicó visitará a Will y Once Caldas recibirá a Real Cartagena. En la primera fecha del torneo Postobón Deportivo Río Negro actuará en el Estadio Alberto Grisales ante Unión Magdalena. El gimnasta antioqueño Jorge Hugo Giraldo quien ganó cupo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el pasado preolímpico justamente en el país sede de las justas llegó a la ciudad cargado de muchas ilusiones. El paisa sueña con su primera medalla olímpica. Los brazos son el principal instrumento para la labor del gimnasta Jorge Hugo Giraldo y con ayuda de ellos este deportista antioqueño muestra con orgullo su puesto entre los 24 mejores gimnastas del mundo que disputarán las 8 medallas de oro que entregará esta disciplina deportiva en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Contento ya con este triunfo para mí porque es otra clarificación más la tercera ya para los Juegos Olímpicos y se demostró como el fruto del trabajo de todo lo que pasó el año pasado de los Juegos Panamericanos que tuvo muy buen resultado del Mundial en Japón y ratificando ya aquí el cupo ya directo ya a Juegos Olímpicos. En el clasificatorio de la gimnasia artística a los Olímpicos realizado en Londres Jorge Hugo Giraldo hizo el todo evento por los aparatos con gran técnica para ganarle el cupo a Olímpicos a su compatriota Josimar Calvo. Ahora vendrán eventos de preparación. Es la Copa del Mundo de Bélgica que es como un mes antes de la Olimpiada y está también el Campeonato Panamericano Juvenil y Especialista Mayores aquí en Medellín que también quiero participar ya competido en dos o tres aparatos porque son los especialistas no tengo que competir en todos. El mejor gimnasta colombiano de la historia que estuvo en los Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008 enfocará su preparación en sus aparatos más fuertes las barras paralelas y los arzones. Bien, ahora hablamos del segundo festival de festivales porque hoy se definieron los ocho equipos que jugarán los cuartos de final en el festival Pony Fútbol. La tendencia sigue favoreciendo a los equipos que son candidatos para el título pero más allá de los resultados el festival está lleno de historias como la de un exjugador de Atlético Nacional que no deja la pasión por este deporte. Nixon Perea exmediocampista de Atlético Nacional en aquel equipo de los puros criollos probó el éxito cuando ganó el título en 1994. Ahora el fútbol lo vive desde las tribunas quizás con la misma pasión y más cuando su hijo le sigue sus pasos. ¡Pipe! 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 ¡Entre fuerte también! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Profe, decíle que entren fuerte! ¡Ah! ¡Pá! ¡Tiene que ser gol! ¡Que tenemos todavía tiempo de empatar esto! ¡Dale! ¡Se sufre! Esto es una emoción que uno la siente jugando, dirigiendo, viendo a los hijos. Esto es una emoción muy grande y que uno lleva por dentro que uno... Yo creo que el día que se vaya de este mundo es el día que le acabará esta pasión. Nixon Perea fue el primer colombiano en llegar al fútbol japonés. Hoy día ve cambios importantes por lo que aprecian el bonifútbol. Los volantes de marca no eran como el tiempo de nosotros donde eran jugadores que quitaban más la pelota. Ahora los jugadores de volante de marca se crea el fútbol, se genera el fútbol desde ahí, ser muy dinámico, tener visión del campo de juego. Es el fan número uno de su hijo Andrés Felipe, jugador del mirador del 12 de octubre, todo un experto en controlar presiones. Admiro a mi papá que fue un gran jugador y que recuperaba muy bien la pelota. Algunas veces me mantiene exigiendo que es ¡Mire, mire, mire! No se pasa el balón, yo le digo ¡Va! Pero tranquilo que yo apenas en un proceso de crecimiento. Aunque el equipo de Andrés quedó por fuera de las finales, de las derrotas también se aprende para seguir las cualidades de su padre que lo hicieron protagonista en el fútbol profesional. Mantener la humildad, los pies en la tierra y si es dentro del campo de juego mucho orden, juegan en una posición donde hay que tener mucho orden. Gran polémica se ha generado en el país y en las redes sociales por el chamán que se contrató para evitar que lloviera en la final del Mundial Sub-20. Teleantioquia Noticias quiso investigar qué tan efectiva es la actividad que desarrolla. Hoy la polémica a nivel nacional se centra por el chamán que evitó que lloviera en la ceremonia de clausura del Mundial Sub-20, quien recibió cuatro millones de pesos por dar garantía a su labor. Teleantioquia Noticias se dio a la tarea de preguntarle a algunos de ellos cuánto cuesta ese servicio. Quiero hacer un evento deportivo en una cancha de fútbol sin techo quiero que no llueva va a estar el gobernador y su gabinete ¿cuánto me cobra? Eso le vale ochocientos ochocientos para pedirle a mi Dios que no llueva para que todo le salga bien. Pero en realidad ¿qué hizo el chamán en Bogotá para espantar las lluvias en el campín? Eso fue que hizo un rezo espiritualmente y como toma remedio él hace un rezo con el rezo ya mejor dicho es como del otro mundo pues el yagé usted ha escuchado el yagé mi idioma de nosotros se dice mantamiacho taitico mio mantamiacho se dice esas palabras y así ya no llueve. Otra respuesta buscamos a este fenómeno que hoy genera polémica en el ámbito nacional. Hay personas con mucho conocimiento en Los Ángeles en la numerología en el tarot en la ciencia de la quiromancia de las runas hay quienes crean en todo nuestro trabajo y a ellos procuramos acertarles y brindarles lo mejor. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte y DRD de Bogotá están aprietos con la Contraloría por pagarle al chamán las entidades públicas son clientes muy frecuentes. Yo observé muchos muchos chamanes solicitados para para eventos importantes que personalmente se dice que son muy pero muy efectivos en sus trabajos. En Bogotá se encuentra el chamán más famoso del país por comunicarse con los espíritus y presentar habilidades visionarias o adivinatorias. Si son tan certeros sus rituales a los chamanes les lloverán contratos este año. todo un deporte todo un deporte Gracias.